Hola y bienvenidos fans de Serbia Games, soy Leviato y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years, episodio 8, no, 9, 9, 9, este es el 9. Y vamos a seleccionar relato, vamos a continuar con el relato de Palom, el mago negro. Palom, el mago negro, ha jurado seguir los pasos del fallecido Tela y convertirse en un sabio. El anciano lo envía a Troya para entrenar en magia negra con a Leonora, una aprendiz adepta. Para que necesita un reino pacífico, una magia tan poderosa, los disturbios que estremecen en el muro están a punto de llegar a las puertas de Troya. Uh, ya no está con su hermana, ahora está con... está en Troya, con una adepta. Eh, qué guay. A bordo, otra vez, ¿a bordo de dónde? Ué, es el mismo capitán que... que los de Fabul. Capitán, no hay manera de que piquen. Deja de quejarte. Hay que poner otra voz. Oye, capitán, ¿cuánto más tenemos que aguantar a este mocoso? ¿A qué mocoso te refieres? ¿Qué voz tiene Palom? Míralo, si es un señorito ya. Pago negro de misidia, Palom. Señor Palom, por favor, disculpa la insolencia de mi tripulación. Señor, eres unas cuantas décadas más viejo que yo. ¿Lo has olvidado? En ese caso, ¿cómo prefieres que te llame? ¿Por qué no lo descubres solito? Eres un adulto, ¿no? Madre mía, qué cabrito. ¡Ay, sí! Pues entonces deja las referencias y el servilismo. Ya estás mayor para eso. Pero, ¿cómo osas hablarle así al capitán? Piro. Te quemó la cara. Ese pez. ¿Eh? ¿Habéis pescado algo? Eh, yo... No, aún no. Estamos... Pero lo estáis intentando. ¿De verdad es tan complicado? Esto es buena zona de pesca. Nunca había visto una sequía así. Excusas, excusas. Solo quiero algo fresco, ¿vale? Aún nos queda mucho viaje. Me gusta su personalidad. Es mejor que la de Feodor, seguro. Ah, sabía que no debería haber aceptado este trabajo. Relato de Palom. El viaje del mago. Si se oyen cosas es porque hay verbena en el pueblo. ¡Oh! ¡Ehey! ¿Cuándo? ¿El pelo de esta tía cuándo se volvió rosa? Anciano, ¿me has llamado? ¿Dónde está Palom? Mis disculpas, anciano. Ahora mismo, voy a buscarlo. ¡Estoy aquí! ¡Palom! ¿Dónde estabas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Ahora tengo que contarte todo lo que hago con mi vida? ¡Jolín! ¡Qué bruto eres! ¿Es tu hermana, tú? Bueno, anciano, ¿qué quieres? He recibido una petición de cierta nación extranjera. ¿Una petición? Otro trabajito de oración para un país que intenta pasarle sus problemas a otro, seguro. ¡Palom! ¡Palom! Te dejaré que te encargues de esto. De paso, anciano, ¿has tomado alguna decisión? Sobre el entrenamiento de sabio que mencionaste. Eso, eso. ¡Palom, aún no estás preparado! ¿Aún no? ¿Y cuándo crees que lo estaré, anciano? ¡Palom! Vale, vale. Bueno, ¿cuál es la petición? La nación en cuestión quiere que mandemos un mago para que entrene a sus adeptas. Anciano, estaría encantada de encargarme esa petición. Gracias, pero esta vez he decidido enviar a Palom. ¿Qué? ¿No se encarga siempre Porom de entrenear a las adeptas, anciano? ¡Palom, esta vez será tu tarea! ¿Pero de qué serviría enviarme? No sé nada de magia blanca. Que sirva de algo dependerá exclusivamente de ti, Palom. Es verdad, es que tío, este no es mago blanco. Entonces, como un sabio, los sabios tenían que ser mago blanco, mago negro. Así que este tío tiene que aprender magia blanca. En algún momento de su vida. Supongo que ya es de noche. Jolín, te has quedado pensando toda la noche. Todo el día, toda la tarde, yo qué sé. Y fíjate en esa luna. Cada vez está más cerca. ¡No! Ya hemos vivido eso en Zelda. No se acerque. Nunca he jugado a ese juego en realidad. Está la 3DS, podría comprarlo para 3DS. Pasarme de una sentada. O simplemente pillarlo para la emuladora y ya está. Anciano, ¿de verdad piensas enviar a Palom en lugar de a mí? Tengo la voz un poco cascadita hoy, así que quizá la voz de mujer no sea lo mejor. Creo que hay cosas de las que solo él es capaz. Y aún más. ¡Anciano! Estoy bien. No. No te mueras. Buenas tardes. Muy bien. bien. ¿Ya hemos llegado? Me temo que no. ¿Por qué no te das un paseo en cubierta? Aunque seguro que ya estás harto. ¿Qué hechizos tengo? ¿Orden? Ah, vale, vale. No sé porque he pensado en orden de chungo. Hasta cerdícolis. Eh, mira, soy un cerdo. Me convierto en cerdo, eh. Troya es una tierra hermosa, bendecida con aguas claras y bosques frondosos. Y no es un solo tío. Es un campo de flores, literalmente. Vi un estrella fugaz en los cielos del norte, pero me dio mala espina. Por lo que parece, una gran ciudad cayó recientemente ante el ataque de los monstruos. No te puedes imaginar lo que me emociona verte. O sea, el famoso vago negro en carne y hueso. No sé yo. Rydia te da mil vueltas. Capitán. ¿Sí? Creo recordar que me aseguro hasta que este viaje no duraría más de una semana. Sí. ¿Y cuánto ha pasado desde que partimos de Misidia? Cerca de un mes. ¿What? ¿Un mes embarco desde Misidia hasta Troya? Pero sois imbéciles. Por favor, si embarco volado en 12 segundos. ¿Un mes? Dice. ¿Un mes? ¿Será zumbao? Supongo que tampoco puedo decir mucho más, ya que la brújula está rota. ¿Qué más da? Pues si el mundo es súper pequeño. ¿Y subeis, señor? ¿Un mes de viaje la madre que os parió? Pero se supone que sois marinos, ¿no? ¿Os paráis en cualquier pueblo, colega? Más o menos. ¿Entonces no deberíais ser capaces de orientaros y todo eso? ¡Venga ya! Mi señor, no lamento mucho. Me gusta Palom. Me gusta mucho. Tiene mucha personalidad ahora. Lo han separado un montón de su hermana. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Un momento! ¡Delante, mira! ¡Uy! ¡Oh! ¿He tabulado? No, le he dado al botón de Windows. ¡Delante, mira! Capitán, no voy a volver a picar en eso. ¿What? ¡Está ahí el cabo de Troya! ¡Meses! Lleváis un mes. ¿What? ¿Qué es esa torre? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Y si es Troya? ¿Qué pasó con la ballena lunar? ¿Qué pasó con el... Bueno, el Enterprise y el Falcon siempre están por ahí, pero no tienen todas las tierras naves voladoras. Mi señor, siento que nos haya costado tanto. ¿Pero no estamos aún lejos de Troya? Si cruzas el puente oeste y vas al norte, encontrarás un bosque con chocobos. Entonces podrás cruzar el río en un cocho... un cocho... un cocho... un cochobo. Un chocobo llegar a Troya en un periquete. Me parece bien. Mi señor, por favor, ten cuidado. ¿Eso es todo? Yo de verdad que lamento el retraso. No tienes que hacerme tanto la pelota. ¿Cuántos años tienes? Lo siento. ¿Cuántos tienes tú? Esto ocurría... eran... 13, 14... 15 años después de... Creo que eran 15 años. Siempre se me olvida. Bueno, ya nos veremos. Mira que... Buen viaje mi señor. Mira que mirada tiene... ¡Ay! Se enfada el marinero. Va a ser un Betrayal luego. ¡Oh! Madre mía. Vale. A Troya. Supongo que me pueden atacar, ¿no? ¿iane? Si... ¿No? No. 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 ¿De acuerdo? No. 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 ¡Jolín! Está tan enfadado. Es súper... Es súper negativo, ¿eh? Está súper enfadado. Oh, el bosque. Buenas. Ah, pero no hay que buscar uno negro. Supusé que sería uno negro los que hay que buscar. Pero no. Ese será el normal. ¡Te cogí, chocobo! Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. ¿Dónde está la torre? ¡Wow! Esto no es Troya. Torre de las... Torre de las pruebas. La puerta está cerrada. ¡Vaya! No hay que ir todavía. Esto es nuevo, ¿eh? Este sitio es nuevo. Vale, Troya está para el norte, entonces. Ha pillado todo el chocobo. ¡Jolín! ¡Cómo cambia el bosque! ¡Ay! Este es el blanco. ¡Ah, no! Ah, sí, sí, vale. Este te cura la magia. No me acordaba del chocobo blanco. ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Arre, arre, arre! ¡So, so! Esta paloma ahí. ¿Cómo se controla? ¡Oh! Lo se controla sobre el agua. ¿De cuándo? ¡Hop! Bueno, paloma es un ligón. Es un ligón, así que... En teoría... Todo debería irle bien por aquí. ¡Es un Casanova! ¡Madre mía! No acordaba que las dependientas... Iban así, de esa guisa. No tengo giles, ¿no? Ah, 519. ¡Wow! Bueno, la verdad, la verdad, la de todos... ¡Ah, no puedo! 700. Bueno, pero te puedo... ¡Eh! No te puedo vender nada. Otra vez serán, muñeca. Yo no me falta venir aquí. No soy machista. ¿Tú cómo haría malo? No hago lo que había aquí. El agua y el género, son fantásticos por aquí. Cabe todo lo que quieras, ¿vale? ¡Jolín! Vale. Lo siento, aún no hemos terminado. ¿Podrías volver más tarde? ¡Uh! Esto aquí vendría... Estaba el carné de miembro, ¿eh? Bienvenido. ¡Wow! 2500. Esto va a ocurrir, ¿eh? Esto va a ocurrir. ¿Veis las chicas que hay aquí? ¿Las ves? No se puede pedir nada mejor que eso. He venido a esta taberna desde que la abrieron. Siempre rodeo a estas amastocillas. ¡Ja, ja! Me encanta la vida. Lo siento, compañero, pero nadie me quita el taburete. Aquí hay que luchar por tu sitio. Perdón. ¿Perdón? Ah, no puedo hablar con ella. Jolín, no puedo hablar con ella. Así. Vaya, a ver a forastero. Gracias por venir. Yo no sé, a lo mejor se hablaba con ella, se enfada a este. Tielo, querrías acompañarme hoy. Oye, oye, no me mires así. La cámara es una preciosidad, ¿verdad? No, no está mal. ¿Tienes un compromiso? Literalmente son furcias. Amigo, tienes el dinero para estar por aquí. Está claro que no es barato. Esto es súper duro, ¿no? De ver, ¿no? En plan, es un buro. ¿Veis bastante machista que una ciudad de mujeres sea? No lo pensé en Final Fantasy IV, pero sí. Tengo que bajarme este vino. Y entonces, ¡boom! Crítico, ¿eh? Al pobre Trasgoros y todo lo que le pegó. Este fantasma lleva años contándome la misma historia. ¡Qué cansino! ¡Es verdad! ¡Lleva años! ¡Dios! Estos dos estaban en el Final Fantasy IV. Este tío lleva años contándole la historia. ¡Dios! ¡Qué suplicio, ¿no? ¡Qué tortura! ¡Jo, jo! ¡Garida, te compraré lo que quieras! Sería estupendo que alguien me compara un bolso nuevo. Madre mía. Durísimo espectáculo el de un burdel, ¿eh? Bueno, venden el carnet de miembro, así que eso va a ocurrir. 2500. Me da igual lo que te va a farmear. Eso va a ocurrir. Uti. Pon ahí arriba. Nada más, ¿no? En Troya no hay nada más. Creo. Bueno, venga a casa allí. Vamos a verlo. Parece que las aprendizas de adeptas siguen avanzando con su entrenamiento. Ah, de los chocobos. El agua y la naturaleza con la que hemos sido bendecidos hacen que sea fácil cultivar. Esa es una de las razones por las que verás a muchos criadores de chocobos. Estaba los chocobos negros, ¿verdad? Criadores de chocobos negros. Los chocobos son amigos de todos y aún hablo con ellos. Los chocobos son muy malos, pero huelen un poco. ¿Sabías que los chocobos salvajes vuelan? Es verdad. Hola. Cui. Cui, cui. Ah, gracias por salvar a todo el mundo. Ether conseguido. Vaya, gracias. Supongo. Por meterme en una zona privada y... Y tocar chocobos me das una poción, ¿vale? Ojalá el mundo funcionase así. La verdad, todos seríamos más felices. Ok, vámonos. Voy a pedir el agua, pero no veo para qué. No, a ver. Occiones, taberna, o sea, taberna. Taberna, taberna no. Esto es solo lo de dormir. No hace falta. Estábamos en paz, sí. Y eso es una oportunidad perfecta para prepararnos en los tiempos de oscuridad que nos esperan. Jorina, abuelo. Qué negativo eres, cabrito. Oh. Vivir aquí es agradable. Me siento a gusto con tantas mujeres alrededor. Ay. Ah, ¿vas a nadar con nosotras? Sí. Yo quiero el baile de bailes. Al fin y al cabo tiene sentido. Este tío era un... Un semental. Oh. ¿Listo? Últimamente me he desplomado... Se ha desplomado el número de chocobos negros. Engaño. Mil guiles. Toma. Turbo etern. Eh, qué bueno, mil guiles. Farmeando un poco tendré para el carnet. Es lo único que quiero comprar ahora mismo. Al fin y al cabo el dinero tiene mucho más valor que eso. Ah, mierda. Está cerrado. Okidoki. ¿Nada más? Vámonos. Vamos al castillo. A ver mis adeptas. Chicas, chicas. De uno en uno. No soy yo. Es palo. Que se comporte así. Me harán ir a la cueva magnética seguramente. Bienvenido al castillo de Troya. Oh. Las adeptas se dedican todo a su vida a los dioses. Por favor, no hagas nada que pueda ofenderlas. Las adeptas te están esperando. ¿Qué? Oh, no, no soy solo una simple vieja. No, no, soy solo una simple vieja. Muchísimas gracias. Pues resulta que soy canciller de Troya, ¿sabes? Qué poca educación. Uy, perdón. Jolín, lo siento. Sal adeptas. Gracias por venir a Troya. Debe de haber sido un largo viaje. Ni te imaginas cuánto. Seguro que conoces la razón de la que pedimos un anciano de misidia que te enviara aquí. Para la entrenada de Adeptas, ¿verdad? Bien, ¿con quién tengo que trabajar? Todas iguales. Le falta una, ¿no? Jolín, creía que Troya tenía ya los ocho puestos de Adepta. Me temo que una que ha ido enferma. Las Adeptas de Troya no pueden cumplir con su función si las ocho no sirven como una. Así que, en resumen, necesitáis una Adeptas nueva y rápido. Eso es. Veo que el sagaz mago de misidia tiene una mente muy despierta. Bueno, ¿y quién es la elegida? Leonora, por favor, pasa. ¡Ay, qué mona! ¿Qué voz le pongo? Aprendida de Adeptas de Troya, Leonora. Mola porque es la única que viste distinto y tiene personalidad. ¡Qué guapa! Sí, está claro que necesita algo de entrenamiento. ¿What? ¡Hola! Qué duro, ¿no? ¿Qué? ¿Acaso te he ofendido? No. Leonora Eli llegó a Troya hace ocho años. No tardó en mostrar interés por ni ser a las Adeptas y desde entonces sus servicios han sido destacados. En reconocimiento a sus talentos, queríamos nominarla para el puesto vacante. Vale, vale, como presentación es suficiente. Si tiene tanto talento, ¿por qué necesita que la entrenen? ¿Cómo puedes saber si tiene talento si no puedes convertirte en Adeptas sin que nadie te meta cosas en la cabeza? Bueno, verás. Aparte de entrenar a esta chica no es tu trabajo. ¡Jolín, palom! Tú, pero qué mal educado eres. Las Adeptas tienen mucho que hacer todos los días. Voy a ponerle voz susurrante. Y ahora aún ha caído enferma. Solo quedan siete para servir a su nación. Vale, vale. No necesito un discurso. Pero seguro que soy el hombre que queréis. El trabajo de un Adepta servirá a su cristal, ¿verdad? ¿No preferiréis que se la entrenase en la magia blanca? Si creéis que sea algo de magia blanca, me temo que habéis buscado a la persona equivocada. ¿Qué? El anciano no tendría que haber enviado a Porom para que se encargara de esto. No, todo está bien. ¿Eh? Magia blanca, magia negra. Las dos pueden darme el entrenamiento espiritual que necesito. Seguro que el anciano de mi sitio tenía algo en mente cuando te envió. Eso parece. Entonces, mi señor Palom, te rogamos que acompañes a Leonor a la Torre de las Pruebas. ¿La Torre de las Pruebas? Está al sur de aquí. Si Leonora llega al último piso, será ordenada como Adepta. Juli. Así se hará. Estoy deseando entrenar contigo, mi señor Palom. La aprendiza de Leonora se ha unido al grupo. A ver cómo le cuento ya a esta chica que el entrenamiento va a servir para que yo gane dinero y vayamos a ver puta. ¡Cristal! Te lo llevas. ¡Dámelo! El cristal de la tierra exuda, silencioso. ¿Y esto? Un camino aquí a la derecha. ¿Y eso? ¿No lo veis? Hay una zona ahí. Yo quiero ver esa zona. ¿Cómo se va? Fuck. Hay una zona aquí a la derecha. Yo quiero ir. ¿Cómo se va? ¡Eh! ¿Cómo se va? Señaladme el camino. Tú, Leonora. Dime dónde. Por favor, ve a la torre de las pruebas. La torre de las pruebas está al sur del castillo. Deberás cruzar dos ríos. Bla, 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 bla. Torre de las pruebas. Sí, 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 sí. Yo quiero ver esa sala. No me contéis tal atrustas. Yo quiero ver esa sala. No me contéis tal atrusta. Ah, esta era la mazmorra esa. No, esta sala el tesoro está delante. Pero hace tiempo que no se usa. Estará vacía. Si no se usa. ¡Uuuh! Desde que la saqué en Final Fantasy IV. Nadie la ha vuelto a rellenar. Gamperros. No tenéis vergüenza. ¿Dónde se va, Leonora? Es monina. Pero le queda bien el tupe ese raro que tiene. O sea, no usáis los calabozos, no usas el tesoro. Y además si te tienen aquí a ti para... ¿Qué? ¿Qué vigilas tú? Buena señora. ¿Qué vigilas usted? Por aquí he venido, ¿no? Sí. No, se va a investigar bien el castillo. A ver si hay algo. ¿Quién a ves? Está todo cerrado. Ok. ¿Se han abierto todas? No, vale. Si tú lo dices. Se han ido abriendo, ¿no? Vale. 300 guiles. ¿Cuál es? Vámonos. Y ahora para abajo. ¿Eh? Otra poción. Ah, vale. Que era un... Que era un jarrón. No sé. Se ha visto un circulito. ¿Qué había aquí en el primer juego? ¿Qué había en estos sitios? Son como súper... Raros. Desde luego aquí no hay nada de... No está la sala esa, ¿eh? Yo quería esa sala. Será mejor a la vuelta. De la torre. No, 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 no. ¡Oh! Aquí había... Esta es la enfermería. Lo han quitado todo. Vale. Enfermería. Bueno, no hay nadie enfermo. Eso es bueno, supongo. ¡Hala! ¡Vámonos! Bueno, a ver tú que te cuentas. ¿Qué? Nada, es lo mismo. A la torre de las pruebas, niña. Tendrá la misma edad. Una adepta rubia. ¿Dónde se habrá... ¿Dónde se habrá visto eso? No había aquí un bosque choco. Aquí delante. No le ha dado tiempo a hacer nada a la otra. Así se hace. Observa. Aprende. Qué pocos guiles. Estoy buscando el bosque chocoboca de aquí arriba. Ajá. Ya no hay verduras guisal porque no puedes llamar al otro. Entonces esta es maga blanca. Sí. Nivel 3. La madre que me trajo. Toda adepta, ¿eh? Perdón. Nadie Triunfze. Nada vale. Atravesa el río. El mar, no. ¡Adiós! Torre de las pruebas Tendría que haber guardado Bueno, da igual Estatua en 2D Esto, esto es la torre de las pruebas Wow ¿Y qué es lo que hay en el último piso? El sello monástico ¿Así que lo coges, vuelves y ya eres una adepta? Sí ¡BOOM! Enemigo reciclado ¡Oh, gran cristal de la tierra! Tú que nos has bendecido con los regalos de la tierra Por el agua pura y los bosques fundosos que nos has legado Te ofrezco nuestra gratitud y nuestras oraciones ¡Dios! ¡Qué brusco! Bueno, me alegra al menos Que al menos te sabes las oraciones Sí, yo... ¿Estás listo para partirme, señor Palom? Antes dejemos algo claro ¿Sí? ¿Podrías dejar de soltar ese rollo de mi señor Palom? Pero... Estoy bastante seguro de que somos de la misma edad Yo... En realidad tengo dos años más que tú ¡Oh, oh! En tu boca Sí, me alegro por ti Pero no esperes que empiece a llamarte señorita Leonora O algo así Eso... Me parece estupendo, mi señor Palom Como ya he dicho Olvida de mi señor Sí, sí, Palom Así me gusta más ¡Jole! Turismo espectáculo este ¡Opa, entro! ¡Oh, madera! Nuestro mayor enemigo Bueno, aquí estamos Sí, sí ¿Lista para comenzar tu entrenamiento? Sin duda Por favor, dime lo que tengo que hacer Yo qué sé Empecemos por lo básico O sea, piro ¿Sabes lo que es piro? ¿Qué es? Es un ataque de fuego Y te muestra un fuego Sí, claro Eso es Espera ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Jolín, Palom! Eres una mierda Venga, Leonora Me habían dicho que tenías talento Eres un mierda, Palom Lo primero que debes saber sobre la magia Es proyectar una imagen de la magia en cuestión Esa también es la idea Tras la transcripción de hechizos Despeja tu mente Y crea una imagen de fuego puro Y luego la proyectas en la realidad ¿En serio? ¿Eso es lo que haces? ¡Para eso está la madera! ¡Wow! ¡Es ensombroso! Ahora hazlo tú ¿Perdón? Para eso ha sido todo el entrenamiento Ahora adelante Vale ¡Fuego! Ardientes llamas rojas Arden brillantes El abrasador fuego De un horno ¿Has aprendido fuego? ¡Piro! Puedo atacar a Palom ¡Piro! ¡Ajá! Supongo que si le apuntaba ¡Eh! ¡Oye! Mira donde apunta Supongo que si le apuntas a la muñeca Le darás a Palom igualmente Pero le he dado ¿No? Ha ido bien Con todo eso Con eso no podrás hacer Arder ni un trozo de papel ¡Sí señor! ¡Hareis lo que pueda! ¿Qué está pasando? Vale Ya es suficiente ¿Qué está pasando? Vale No está mal Ahora veamos que tal Lo haces en un combate de verdad ¿Un combate de verdad? El entrenamiento no tiene sentido Si no puedes hacerlo En situaciones reales ¿No? ¿Puedes mantener la compostura Y visualizar esa imagen Con un monstruo Mirándote amedazante? Esa es la clave Mantener la compostura Contener la compostura Ya la has perdido ¿Verdad? No No puedo hacerlo ¿Y qué monstruo he de...? ¡Ah! Ahora va a haber monstruos De verdad Se me ocurre Que podría Mandar a la mierda El lore Y que Palom Matara a los monstruos Si esta chica Le curara ¿No? ¿No sería una buena opción? ¿No hay monstruos? Pensaba que habría monstruos ¿No? ¡Oh no! ¡Flanes! Lástima que vaya a matarlos a todos Has aprendido ¿No? Venga A hacer... Venga A hacer la madre Eso sí Sube de nivel Te ha parecido bien En la entrenamiento ¿No? ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡Ah! Un guardián ¿Eh? Pero 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 Vamos a ver ¿Habéis visto que...? Venga Intenta luchar sola Contra ese ¿Yo sola? Pero 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 vamos a ver ¿Has visto eso? Sí Tú sola Ahora vamos Es un mini mago O sea Pero por favor ¿Tú has visto eso? Valiente basura de todo ¿Pero qué es eso? Piro Ah Ah ¿Piro? Ah Vaya Ah Menos mal Oye Fuera bromas Me gusta León era aprendido Piro Me gusta Me gusta el planteamiento que le dan a esto O sea Es quizá un poco lento Pero Mola bien Están construyendo bien al personaje Lo Lo he conseguido No hace falta emocionarse Es solo una de las piezas que puedes llegar a mejorar hasta un nivel superior de magia Vale Ahora lo mismo Pero piensa en un más al final Y piro más ¿Nivel superior de magia? Piro más Y después piro más Más Cuanto más potente sea el hechizo Más tendrás que concentrar tu energía Lo Lo intentaré Claro La mayoría de la gente abandona en ese punto Pero Es muy sumisa la chica Pensaba que iban a ser como los dos con una mentalidad muy fuerte Vaya Nunca pensé en llegar a ver uno de estos ¿Qué es eso? Echa un vistazo ¿Qué es? Cuando se nos acaban los puntos de magia Los magos somos como gente normal No entiendo Tendré cuidado con eso ¿Cómo funciona el mana en este juego? O sea En este universo En fin Da igual Oh no Tenemos un ataque conjunto Un poco de magia negra Aún no se ha prendido Se practica delante de magia negra Au No, Spiro, ¿no? Me la van a matar Por favor Pero Pero, ¿pero y esto? Que me la habéis matado Pobre Mírala ¿Que está todo muerta? ¿Que no me ha durado una mierda? Jolín, la adepta Venga Venga, para arriba Ha revivido, ¿no? Leonora ¿Estás bien? Sí, 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 sí Estoy bien, estoy bien, estoy bien Perdón, perdón, perdón Es que no le da a hacer nada Es un nivel tan bajo No hace nada No le da para hacer una actividad A pensar que habría algo aquí Ala, para arriba Ah, una creciente Oh, magia negra baja Que mal, ¿no? En un En un episodio que consiste solo en magia negra Oh, fuck Es que no le da tiempo a la niña hacer nada, ¿eh? Sí, sí, sube ¡Ey! Un poco de magia negra Pero sí Si igualmente tarda la niña la vida en En jugar Imagínate En fin Jugablemente este episodio Es un poco bastante mierda Pero, oye Me gusta el planteamiento A nivel histórico El nivel planteamiento Que están creando La relación entre estos dos Jolín Jolín La matan ¿Qué? ¿Qué? Pero Por favor ¿Y esto? ¿Y ahora qué hago? Si no tengo ni cabañas Ni mierdas ¿Verdad? No Ni tienda de lona Ni nada, ¿eh? No tengo nada Pero ¿Y esto, tío? Por favor ¿Se puede ser más guarro Que esto? ¿Una cabaña? ¿Una tienda de lona? ¿O algo? Con la de fénix Hierba el eco Me cago en la leche Leonora Compañera ¿Cómo te lo...? Eres una pedazo de escoria Vaya hombre ¿Qué casualidad? Un guardia por piso El último va a ser gigante ¿Verdad? Te toca ¿Yo? Bueno, no soy yo El que está entrenando ¿Verdad? Y si ahora mismo no No la tienes No lo hubiese revivido ¿Qué hubiese pasado? No, pero Buena suerte, chavala Buena suerte, chavala Le dice A su alumno Adiós, que hay tres No me deja hacer autocombate No me deja hacer autocombate Probablemente esta parte es tan absurda Sí, sí, sí Sube nivel o algo Tú, porque si no Lo he conseguido Mi señor Palom ¿Qué quiere decir? Palom Eso ha sido aceptable Como mucho No hay duda de que la magia negra Es más difícil que aprender Que la blanca Jolín, Palom No es una cuestión de dificultad Pero, pero Pero si literalmente Tira magias No tiene que hacer nada más No es una cuestión de dificultad La mayor parte de la gente Simplemente se adapta mejor A una o a la otra Por eso te llaman sabio Si consigues dominar Tanto la magia blanca Como la negra ¿Eh? Eso lo ha dicho ella Un momento No estás entrenando Para convertirte en eso ¿Verdad? ¿Qué? Claro que no Ni en sueños Eso me parecía Sigamos Eso lo Había leído Palom Si lo ha dicho la chica No, no puede ser La chica no sabe tanto de magia Lo ha tenido que decir Palom En fin ¿Qué tal si ahora pasamos a hielo? ¿Qué está pasando? ¿Quieres decir magia de hielo? Claro Pero no piensas en hielo Piensa en la misma esencia De la sensación de frío Un momento Llevemos 44 minutos ¿La sensación de frío? Aire frío 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 Has captado la idea Aunque empiezas a asustar un poco Frío Frío ¿Has aprendido hielo? No sé Me ha quedado sin puta de magia Bueno Sí que tienes pinta De estar helada Yo estoy haciendo lo que puedo ¿Qué hago ahora? ¿No me quedan puntos de magia? Perdón Madre mía Vale, ya es suficiente Dame un hétero o algo, por favor Eso es, empiezas a comprenderlo Creo que sí Vale, ahora explícale, Bío Pero estás poniendo una cara rara Que da bastante cosilla ¿Hay alguna tinaja aquí o algo? Me como una mierda, me como una mierda, ¿verdad? Jolín ¡Hala! Colas de fénix Te dan colas de fénix para que las revivas ¡Qué malditos gamberros son! Saben que se va a morir la de veces Da igual por dónde ir, ¿no? Tienda de lona ¡Oh, gracias! Trechas sagradas La tiene arco aquí Una tienda de lona, no me lo creo No puede ser ¡Adiós! Es la hora Hay que hacer Vale, 10 puntos de magia No hay mierdas Jolín, por favor En gray... ¡Los años gira! En vídeo ¡Adiós es posible! Y aquí queremos citarlo ¡Que no es posible! ¡Sosotros! ¡Sosotros! ¡Nosotros! ¡Sosotros! ¡Los años gira! ¡Sosotros! Gracias Joli, macho Vista Bueno, se aprende magias blancas No tiene ningún sentido esto Oh, gracias Me ha suponido que tenía que haber una de estas por piso o así Si no Eh, espérate Quiero hacer el mal hechizo conjunto Leches Va, un combate, porfa Que va a haber un enano de esos Por favor, un combate Gracias Joli, injusto ahora hay que ir un combate Ahora, gracias Solo para verlo Luego nos curamos y ya está Pero hombre, para verlo Venga ya, hombre A hacer la mar ¿Dónde hay que hacer, por culo? Que poca vergüenza tenéis, de verdad Yo no me quedo sin ver mi Mi super combate En fin, da igual Tu ganas No No me la matéis, eh Toma Como está Ya está Usted Ha Lo he hecho Valiente mierda O sea, él la ha dirigido y ha hecho hielo más Así son las cosas Ha subido un poco el nivel la habilidad al menos Ah, no hay nada aquí Vale Ay, Dios santo Jolín, vámonos ¡Prementivo! ¡No! Bueno, sí ¿Los mata? Sí ¿Debilidades de cuándo? Siempre pensé que los planes simplemente eran A la magia, y ya está No que tenían debilidades Toda mi vida engañado ¡Rápido! Instale el Final Fantasy IV y coge el plan Arcoiris ¿Eso ha ido el internet? Parece que sí ¡Oh, no! A ver El Magomierda este ¿Ah, no? ¿No hay? No hay Magomierda ¡Juli! ¿Para qué más? Sí, sí, tú subes de nivel, por favor Llevamos 51 minutos, hay que seguir, hay que seguir No voy a usar la tienda De momento No hace falta Éter ¿Está aquí el Magomierda? Aquí está Se mola porque está ahí todo parado ¿Quieres que me encargue, verdad? Claro, ahora no pierdes esa cara que pones Y ahí con el bastón Y lo matas No No Oye ¿Me matas? ¿Me matas? Por favor ¿What? ¿Me van a matar? ¿Pero y esta mierda? ¿Se puede saber que acaba de pasar? O sea, perdón O sea, perdón O sea ¿What? ¿En serio? ¿Me ha matado? Necesito subir el nivel Porque ya sola no se puede No puede O sea, pero si me hacen tres hielos seguidos ¿Qué me estás comentando? Me cago en la leche ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo pasar, eh Si no subo el nivel De la De Leonora Tiene que subir un poco o algo Pero si no Es que la matan No aguanta Jolín, tú Farmeo más innecesario La verdad Bueno Ganó Giles al menos Supongo O sea No es difícil Simplemente Necesitas Subir el nivel Un poco Lo cual es un poco Bastante coñazo Tiene que farmear Ahí en En directo Pero vale Ya, no sube Parece A lo mejor A lo mejor No puede subir Hasta cierto Hasta cierto punto A ver Mátalo tú Por favor Tiene que haber Cura más Me puedo curar No merece la pena curarse parece Solo tengo una Es que por favor Tampoco puedo farmear eternamente Bueno si si me vuelvo a la sala de antes Con el agua pura Pero por favor ¿Qué está pasando? Claro si ahora estamos en ¿Esto es una mierda? ¿Me van a matar? Si estoy en Ahora estoy en magia negra más ¿Me van a reventar? Coño voy a morir Coño soy imbécil también ¿Cómo es Mr.ye? Y qué rica Cать Y si Pero si En igual Y si Me van a matar, eh Y Palón se va a quedar impasible A ver como muero Otra vez Si son mini mierdas Pero no puedo ir más rápido Es que me tira Tres hielos me los como Cinco hielos me los como Seis Creo que me tengo que comer Seis hielos obligatorios Tampoco sé hasta qué punto Tiene sentido hacer esto Porque no sé si Jolín tú Pero si no aguanto ni tres Precioso, me encanta ¿Los mata? No, no No tío, si es que no los mata No puedo No puedo, tengo que aguantar Un huevo de hielos Pero vamos a ver Podemos pararnos un momento A ver que esto es imposible de hacer O sea Así como dato Es imposible de hacer O sea Es ridículo Necesito Subir el nivel Absurdamente mucho O sea Me tengo que ir al piso de arriba A farmear Voy a probar A hacerlo de uno en uno ¿Eh? Coño Bueno Tarda menos Vale Quizás Quizás sí Me van a matar Me matan Me matan ¿Por qué? Si no me la he tomado Me moría Por favor Por favor What What Voy a morir Pero Pero y esta vergüenza Pero como Pero como Pero y esta vergüenza ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor ¿Qué nivel tengo que tener Para pasarme A tres magos de mierda? Es que es súper injusto Esto No, no Esto es un negativo A nivel de historia Me parece lo que le dé la gana Pero Que esto sea una prueba Complicada Es Es O sea No es complicado Es Ridículo No es complicado Es ridículo Si es que A un hielo más Y me muero O sea Ahora me tengo que curar Pero es que ahora Me van a dar Dos hielos Y luego un tercero Es que voy a morir Dos hielos Ahora puedo Intentar matar A un mini mago Antes de que Llegue el otro Me van a tirar Otro hielo Me van a tirar Otro hielo Otro hielo Me lo como No puedo ir más rápido Otro hielo Me lo como Poción ¿Cuánto cura la poción? ¿Cien? Cien Vale Aguanto, ¿no? Me va a hacer No Venga ya Pero que es esta mierda Pero que es esta mierda Chaval Pero por fa Pero que me estás contando Venga, vete a cagar Que ha sido esa mierda, tío Que es esa mierda De verdad Es que Es que no tenéis vergüenza No tenéis vergüenza alguna Pero ninguna, ¿eh? De verdad Por favor Menuda mierda Pero si Jolín Jolín, soy imbécil también Pero esto, tío Freno ¿Puedo tirar freno? No tendría ningún sentido De verdad ¿Hay algún? Un brazal de plata A ver si vale de algo Yo no sé, tío Esto Esto es una fumada, ¿eh? O sea Se les fue Se les fue la Esto es Ridículamente difícil No sé qué pretenden Pero es O sea No es Difícil Es injusto Es muy injusto No es difícil Es muy injusto Soberanamente injusto Es que me tengo que curar ya Me va a matar Me matan El otro me mata Pero, pero, por favor Palom ¿Tú te das cuenta? O sea Pero de verdad ¿No os dais cuenta De que esto es un ridículo? Esto es un sinsentido Que no tiene ningún tipo De sentido Ni uso ¿Pero os habéis dado cuenta Que esto es una ridícula Es una catedral? O un piano de grande De verdad De verdad No es para pensar Que esto es una Que esto es una Subnormalidad tremenda O sea La cosa es Un hielo Una Una ultra poción Un hielo Una poción Y rezar Para aguantar No voy a aguantar Un hielo A este Vale El primero que ha atacado O sea Además Tienes que evitar Comerte los tres Hielos Tienes que atacar A un mago Que no haya tirado hielo Ya ha tirado otro Ya me he comido dos Ahora me comeré Un tercero Tengo que curarme Si o si Si no me muero Ultra poción Solo tengo una Por cierto Lo cual es una valiente Mierda Ahora Me voy a comer dos hielos Este primero El segundo No te lo voy a hacer A ti Porque me lo vas a hacer Así que a ti Ah pues no Vaya hombre Joder Si no se te lo hago a ti Si Bueno no Ya está Ala ya está Jolín Que estaba pasando aquí Como se puede ser Tan asquerosamente Injusto de todo Que asco de todo Ni siquiera subo de nivel Palón Palón de verdad Tú hasta está mirando Le han aprendido hielo Ya 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 Cuando el electro va a haber cinco magos Ok Lo he conseguido ¿Qué pasa? ¿Te lo estás tomando en serio? No si te parece Casi muero He muerto tres veces En otros universos No quiero una disculpa Ni nada parecido A partir de ahora Lo intentaré con más fuerza Así que enséame A Spallon Por favor ¿Te puedo preguntar algo? Sí ¿Qué quieres Palón? ¿Qué se te pasa por la cabeza? No entiendo sus pensamientos Un adepta necesita conocer La magia negra Para su tarea Así que ¿Por qué estás tan decidida A aprenderla? ¿Qué pasa? Solo puede haber un sabio En el reino Yo quiero ampliar mi mente Y mi espíritu Troy es una nación pacífica Sus adeptas Se supone que no luchan En las batallas Pero en esta tierra Está pasando algo raro ¿Sabes? Te suena de algo ¿Pero en esta tierra Te está pasando algo nuevo? Ah bueno Todo esto lo decía Palón ¿Te suena de algo? No quieres hablar de eso Ya veo Esto lo decía Palón La madre que me trajo Así que ahora toca Así que ahora toca Electro ¿no? Sí Empecemos Así Ni imagen mental Ni nada Truenos ¿No ves de lluvia? De lluvia ¡Rayos! Supongo que eso es alguna habilidad Es que solo que no es una Que me encante tener ¿Qué? Qué raro es todo esto De verdad Vale Ya es suficiente No me vas a hacer aprender Más hechizo ¿Verdad? Está claro que le empiezas A coger el tranquillo Muchísimas gracias No te confíes No te confíes demasiado Este es el momento En que la gente Deja que el ego Los traicione Sí, entiendo Por favor Bastante sanador Buena Buena Oh Dios No, pero realmente El concepto este De que simplemente Tenga que Paloma ayudarla A subir de nivel Fuera de tal Y luego que ya se tenga Enfrentar a un bichito Haciendo hechizos Por cierto He perdido la ultra poción No tengo ninguna más Esto, o sea que Este Esta técnica No me vale Para el siguiente combate Porque me tenía que curar Una vez Ahora no puedo No, hechido el piro Soy imbécil Ah, perfecto Los he matado Maravilloso Daño elemental ¿Para quién? ¿Elementos? ¿Eso qué es? ¿Una bola de fuego A la que la quemas Y no se cura? Vaya Eso es nuevo Dios Tengo que llegar Hasta el punto de guardado Llegamos ya Una hora y diez minutos Se me ha ido la cabeza Tendría que haber guardado Oh, por favor Si, en total da igual Ah, eso sí que se cura No, venga ya Voy a recuperar Voy a recuperar Esto de la torre De la torre de las adeptas Es ridículo Si ninguna adepta Aprende nunca magia negra ¿Cómo hacen las demás adeptas Para pasarse esta torre? De verdad Pregunto Es curiosidad verdadera No sé a qué hacen Las otras adeptas Se curan Solo se curan Si no Si no No hay manera Uy Me llaman Un momento Un momento Tengo que ir a apagar el fuego Vuelvo en dos segundos El fuego ha sido apagado Esto no es un directo Pero me comporto Como si lo fuera ¿Te has dado cuenta Que no hay punto de guardado? O sea, vete Hay que hacer esto De verdad Me van a matar Sí, sí ¿Ha aprendido Toxis? ¿Ha aprendido Toxis? ¿La chica esta? ¿Así? ¿Así? ¿Así de gratis? ¿Ha aprendido Toxis? ¿Qué está pasando? No puede aprender magia negra Ya sola ¿No? No puede Es ilógico Jolito Ella no puede aprender magia negra Ya sola ¿Verdad? Ah, no vale para nada Ella no puede aprender En fin ¿Cómo? ¿Cómo ha? O sea, ¿qué ha visualizado? Veneno Es que me van a matar Por favor Ah, no es aquí Jorín Ah, gracias Mitra es sabio Bueno, lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós